¡Suscríbete al canal! Ahora fíjense en ese lindo rostro, cómo ha ido cambiando, es increíble, ¿verdad? Y cada vez que nos acercábamos a preguntarle, Ninel nos trataba con la punta del pie. ¿No crees que esto se vuelve ya un tanto ridículo? A veces quiero hablar de la nación. Yo no los llamé, yo no los cité aquí. Yo cuando cito a la prensa yo les respondo con mucho gusto. ¿Por qué a veces? Ay, es que si no me dejan hablar, ¿para qué me entrevistan, chamajos? Eso sí, a medida que fue cambiando se dio cuenta que lo mejor era tratarnos bien y fue cambiando como mismo cambia su imagen, cada tres o cuatro meses. Aclaro para ser justos, una sola cosa no ha cambiado Ninel en toda su vida y carrera artística. Y eso es, sus coreografías que por lo visto no reclaman ningún esfuerzo físico para ella. Pero lo que sí es cierto es que de la nivel de antes a la de ahora hay una diferencia abismal. No es la misma, aunque algunos como Raúl de Molina la prefieran transformada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!